Todos hablando de gin tónica, gin tónica, ¿por qué no hacer uno diferente? Con agua tónica y Jack Daniels, vamos a hacer el Yellow Jack. Bien facilito mis amigos, agarro el Jack Daniels y todo lo que tengas de amarillo en la heladera. Una naranja, un limón y el agua tónica de London Essence, amarillo sabor a piña. Y no puede faltar el maracuyá, pero voy aquí con el sirope de maracuyá que enseñamos en nuestro curso con nuestro método DX, lo encuentras en el link de la bio. Ahora agarramos un vaso alto, puede ser un highball, comenzamos llenándolo de hielo, luego media dosis de sirope de maracuyá, medio limón exprimido, exprimimos también media naranja con un exprimidor grande. Ahora vamos con una dosis de Jack Daniels, revolvemos y completamos con agua tónica. Revolvemos suavemente de abajo hacia arriba y está prácticamente listo. Pero ahora lo vamos a decorar con una rodaja de limón en el lateral del vaso y una ramita de tomillo por encima que le va a aportar un aroma delicioso y lo va a dejar bien bonito. Finalizamos con una pajita de papel y ahí está mis amigos, si solo tomas gin tónica necesitas probar otras versiones. El Yellow Jack te lo recomiendo, refrescante y sensacional. Así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda y publica nuestras historias etiquetando arroba drinkeros AL y el nombre del drink Yellow Jack que las fotos más bonitas las subimos en nuestras historias. Y si tomas, no manejes. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.